Hola amigos, Palleras y Palleros, a todos muy buenas noches. Siguiendo con el calendario, y como no podía ser de otra forma, nos volvemos a encontrar en la Casa de la Cultura de Enguía para tirar el segundo aviso, que pone en marcha la cuenta a través del cronómetro anunciando el inicio de nuestras fiestas Palleras en Enguía. Nuestra comisión se pone en marcha de nuevo, si bien bajo nuevas directrices y cambios, pero manteniendo la esencia de lo que es más afán. Aunando esfuerzos para que ejercicio a ejercicio del trampoz devuelva en Enguía la pólvora, la música y la llamo, símbolos de nuestra idiosincrasia y que cada vez más anima a nuestras conversiones a sumarse a una asociación cultural que ya cuenta en su tenso con más de 300 fallidos. Es pues de una importancia relevante hablar de que las fallas han sido, son y serán el núcleo de una compleja sociedad artística que refuerza el sentimiento valenciano y que son la llave de la intelectualidad plástica, escrita y de atrás que aguda la significación de la expresión cultural que es la falla del trampoz en nuestro pueblo. Esta noche sería este debate, pues celebramos el nombramiento de la que en cuestión de meses será presentada como fallera mayor de nuestra comisión. Es el nombramiento, el acto en el cual damos reconocimiento a aquellas mujeres que desempeñarán a lo largo del año el cargo de máximas representantes y que por extensión del mismo han de ser imagen de todo lo que esta comisión representa. Ha llegado la hora de invitar a este escenario a la que en cuestión de meses se va a convertir en una nueva fallera mayor. Comprometida con la falla, ha pertenecido a la directiva, es actriz del grupo artístico, colaboradora asidua con los infantiles. En definitiva, creemos que es de sobrado motivo que haya llegado el momento. ¡Gracias! 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 La comisión de la falla en Trampot tiene el honor de nombrar a Paula González Nantes, fallera mayor 2016. Muy buenas noches a todos. Es difícil expresar con palabras los sentimientos que he tenido desde el día de mi elección hasta hoy. Estoy muy emocionada porque el día de mi elección fue muy importante para mí ya que mi familia dio un gran paso y especialmente mis padres se comprometieron a prestarme toda la ayuda y seguridad que yo pueda necesitar. Quiero que sepáis que os estoy muy agradecida. Gracias. A la comisión gestora, daros las gracias por la confianza depositada en mí. Vosotros y casi toda la falla sabéis que haría lo que fuera por el campo y ocupar este puesto es un gran honor. A la comisión gestora, daros las gracias por la confianza depositada en el día de mi elección. A la comisión gestora, daros las gracias por la confianza depositada en el día de mi elección. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y ¡Viva la Mera Trampón! Felicitar a Paula y a Carla y a vuestras familias por vuestros nombramientos. Y también quiero dar las gracias a todos los que han organizado, tanto la semana pasada como esta, los dos nombramientos. Y desde la comisión gestora, esperamos que os haya gustado esta nueva forma de ver los nombramientos y darles la importancia que tiene el acto. Y nada, ahora en el CASAL nos invitará a Paula Luna Picaeta y nos iremos al ritmo de Tabalito y Dolce de la Maraya Diva. Buenas noches. ¡Oh, было bien! ¡Ahí, pero todo! ¡Aplausos! ¡Ahí, pero todo! ¡Ahí, pero todo! ¡Aplausos! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Aplausos! ¡Gracias por hacer una palabra! ¡Esta Re Zheng Chance Pez! ¡Ha! ¡Gracias!